Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputado. El día de hoy hacemos un alto en el camino para recordar la vida y obra de Emiliano Zapata, del revolucionario de quien hizo de la lucha agraria su estandarte y la justicia social su motivo. Zapata fue un ferviente seguidor de la causa antireleccionista encabezada por Madero. Zapata invitó al pueblo de Morelos a ser parte del movimiento revolucionario contra el déspota Porfirio Díaz, como así lo llamaba él. El desengaño llegaría pronto. Madero esperaba que Zapata se rendiría apenas él fuera presidente y Zapata que Madero le cumpliría todas sus promesas. ¿Qué buscaba Zapata? La entrega a los pueblos y ciudadanos desposeídos de sus tierras, montes y aguas. La expropiación de estos bienes a los monopolizadores y la nacionalización de los bienes de los hacendados y caciques, quienes se habían apoderado de los recursos naturales de los valles de Cuernavaca y Cauca. Estas radicales propuestas eran la respuesta a décadas de abusos por parte de los grandes hacendados que veían en la gente del campo sólo manos para el trabajo, sin ver siquiera por su supervivencia, mucho menos por su dignidad. Su lema, libertad, justicia y ley, resume la obra revolucionaria de quien buscaba en la revolución una causa justa, no para él, no para ensanchar su ego, mucho menos para obtener riquezas, sino para luchar de manera franca a favor de los más pobres. Hoy, los ideales de zapatas están en el baúl de la historia. Se dicen zapatistas quienes hoy tienen el campo mexicano sumido en una de sus peores crisis. Se dicen zapatistas quienes están llevando la pobreza a millones de mexicanos. Se dicen zapatistas quienes están llevando a México a esas épocas de pobreza generalizada, de carencias, de hambre, de falta de oportunidades. El lema de primero los pobres se ha utilizado como una frase retorcida para hacerse propaganda y no para gobernar a favor de todos. El propio presidente López Obrador reconoció que los pobres para él sólo son un instrumento de su estrategia política. A eso se reduce la visión de este gobierno que ha fracasado sin el intento de combatir la pobreza y llevar paz y seguridad a las familias mexicanas. No basta con venir aquí a decir que Zapata es una inspiración para la supuesta transformación del país si en la realidad quienes hoy gobiernan están más enfocados en mantener sus espacios de poder que en diseñar políticas públicas para combatir la pobreza y la desigualdad. Diputados y diputadas, en la memoria de Emiliano Zapata podemos reflexionar que el destino de la nación se encuentra más allá de lo efímero de las coyunturas y que es preciso tener una visión más amplia y duradera. La visión de una patria como guía de nuestro quehacer cotidiano en la definición de un México mejor. El reclamo de justicia social y la necesidad de que esta sea una realidad en todo el país no es patrimonio exclusivo de ningún grupo o partido político, sino que es una inspiración o una aspiración de todos los mexicanos por igual. En México la justicia social sigue siendo una deuda histórica. Esa fue la gran causa por la que luchó Emiliano Zapata que hoy, un siglo después, estamos llamados a culminar. Que el recuerdo de Zapata sea el de la valentía y la determinación para llevar a cambio un cambio verdadero. A eso estamos llamados las y los mexicanos, libres, críticos, conscientes de la responsabilidad que tenemos por delante y que en el 2024 vamos a conquistar. Vamos a llevar a México al lugar en el que tiene que estar, en un campo competitivo, con una economía familiar sólida, con oportunidades de trabajo para todos, con seguridad y paz social. Es el México que merecemos, es el México que vamos a construir. Es cuanto, Presidenta.